Fiesta de infancia Bueno, a esta hora vamos a conversar con un personaje que yo diría que es extraordinario Y utilizo el término extraordinario porque se trata de alguien que tiene un talento muy especial Tiene un don, diría yo, de la naturaleza, que es el de la imitación Se trata de nuestro amigo Gilberto González, ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo han visto Se ha hecho célebre su imitación de Marta Colomina Pero antes de pedir que haga algunas de esas famosas caracterizaciones Quizás me gustaría que conversáramos un poco, Gilberto, sobre ¿Cuándo y cómo descubriste tú esa facultad para meterte en la piel de los otros? Y sobre todo de los famosos, de los mediáticos, de los conocidos y reconocidos Bueno, hola Roberto, feliz de estar aquí en EU Televisión O sea, yo estoy parafraseando a José Lo de hace tiempo ¿Tú te acuerdas de ese saludo a José Lo? Claro que sí Junto a José Lo, el máster del humor Tú lo que quieres saber es cuántos años tengo No, pero bueno, si lo sé yo, tienes que saberlo tú EU Era un saludo, las nuevas generaciones no deben recordar eso Mi papá era muy seguidor de José Lo y él saludaba así, yo no sé por qué A lo mejor es una componenda para ustedes para después, mira, cosechar ahorita el EU Este, mira, yo, para empezar, uno imita siempre como a las autoridades Yo recuerdo en el colegio Yo imitaba a una profesora que hablaba parecido a Marta Que era la hermana Teresita, siempre me jalaba por aquí, por la patilla Y uno buscaba la manera de imitarla con los alumnos Siempre era como escondido Pero me he dado cuenta que uno no imita, como decía Arturo Urla Pietria, pendejo Uno imita gente con cierta autoridad Y tratas de hacer un homenaje, yo siento que eso es un homenaje Pero, ¿qué pasa en mi garganta? ¿Cómo se logra eso? No tengo explicación ¿Y en qué momento lo descubriste? ¿O fue una cosa natural que de repente surgió mamando gallo, precisamente imitando a la maestra? No recuerdo exactamente dónde ni cómo Pero debe haber sido una dirección del salón Te llevan para la dirección y dicen, ah, lo descubrí Ahí fue que lo descubrí ¿Y en qué momento decidiste sacarle provecho a ese talento, a ese don? Mira, eso tiene premeditación y alevosía y una fecha exacta Primero de abril de 2001 En el teatro, en el anfiteatro de Bárbola Laureano dice siempre, no podía ser otro sitio En Bárbola saben dónde están los locos Y uno tiene que tener cierto toque de esquizofrenia para hacer los personajes O sea, para brincar de uno para otro Y eso tiene esa fecha ¿Qué pasó allí? Era el pantaletazo Y yo era empresario del pantaletazo Y la llevé a Valencia Y decidí ser yo mismo O sea, que ponían siempre a Enrique Lazo O a Chastain A presentar como el anfitrión Y yo me hice anfitrión de ese evento Yo soy de Bejuma Además era el anfitrión perfecto porque estábamos en Carabobo ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 32 años O sea, que empezaste tarde Si se quiere, bueno Yo estuve en un grupo que se llama Rapsodia Nuestro Amor Lucera Muchos lo conocerán por un tecno merengue que pegó muchísimo Y yo siempre agarraba el micrófono a hacer imitaciones Y el cantante, que era mi pana Juan Carlos Ebracia Me decía, epa chamo Ya, vamos, vamos con el grupo Porque yo me agarraba el micrófono y empezaba a hacer cosas Imitaciones de Carlos Andrés Pérez en ese momento Ahora, cuando eso se convierte ya en un oficio formal Es evidente que tienes que ir más allá de la imitación de la voz Y tienes que meterte en el personaje Y de alguna manera convertirse en su segunda personalidad En otra Marta Colomina, en otro Carlos Andrés Pérez Eso no es muy complicado Es decir, meterse en la piel de otro Y empezar también a escudriñar la forma de pensar Porque para hablar como ellos hablan Tienes que también expresar ideas que son las que ellos expresan Sobre todo Marta Marta, para mí, tiene una anécdota graciosa Porque yo, con la que es mi esposa hoy Porque tengo dos chamos Ella me ayudó a construir el personaje inicial Cuando era mi novia Entonces yo recuerdo que yo tenía una cabeza de anime Con la peluca en mi casa, en mi apartamento Allá en Valencia Tenía los arcillos, todo eso Vivías con Marta Y bueno, vivía yo Ella vivía dentro de mí Suena muy raro eso Pero es verdad Y entonces un día Llegó mi mamá ¿Sabes que toda madre que se respeta Llega al apartamento de soltero de su hijo? Barriendo Déjame pasar un cepillito aquí Entonces cuando ella pasé el cepillito No me dio chance de decirle No Estaba mi papá ahí también Abrió el clóset para pasar el cepillo Y vea que yo O sea, la peluca montada en el otro Dice Ay, este es travesti Va por la avenida Bolívar de Valencia en la noche Eso fue lo primero que pensó Mira, no es lo que ustedes están pensando Estoy construyendo de personas Mi papá creo que no quedó convencido en ese momento Mi papá murió hace dos años Después de un show de Emilio Lobera Y Cayito y yo O sea, fue una cosa Digamos que fue una tragedia Pero a la vez fue como Sabroso que él me viera ahí Fue en Mejuma Y recuerdo ese momento Que todos confundidos Bueno, porque este tiene una peluca Y tiene un traje de señora Y unos arcillos de presión Que yo siempre digo Quien inventó los arcillos de presión Era misógino Porque eso duele Mi compañero Tiene que haber sido un hombre Que le tenía rabia a la mujer Es preferible que haces el huequito Cuando tú te Claro Cuando tú te sacas Sobre todo que tienes un rato Un show de una hora Y te sacas del sacio Es cuando duele Yo digo que si el cuerpo cavernoso Doliera De la manera como duele La oreja al llenarse de sangre Fuéramos la mitad de la población Yo te voy a preguntar Donde queda el cuerpo cavernoso Todo el mundo lo sabe Mira, ¿qué crees tú Que diría Buslar Pietri Sobre la situación actual del país? Yo, 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 yo Yo estaría muy contento Y muy complacido De estar en este canal UTV Y contigo Roberto Yusti Este momento Tan, 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 tan Tan emocionante para mí ¿Qué dijo Marta Colomina Cuando supo que tenía que salir de TV? Bueno, pero Pero no me van a echar Ni siquiera un polvito Yo necesito Para no salir brillosa Porque yo Yo ya lo suficiente Con la circunferencia mía Y aquí estoy en EUTV Por cierto ¿Cómo ha sido tu relación Con Marta Colomina? Porque A veces uno podría pensar Que el imitador ridiculiza ¿No? O en el mejor de los casos Que caracteriza O que inclusive De alguna manera Le está haciendo Propaganda al personaje Es decir Hay muchas maneras De concebir La caracterización Y eso depende De como te lo tomen Marta Para mi sorpresa Y la de mucho Que la veían Como una Margaret Thatcher De los medios Tiene un excelente Sentido del humor Por lo menos Eso es lo que Ha demostrado conmigo Me llevó a su programa En Televen Cuando lo tenía Me llevó a su programa De radio Y ella Se reía Gozaba un puyero A pesar de que Yo decía cosas Como que Mira yo Yo estoy Esta cara No es normal O sea Yo no sé Cómo pueden hacer Que hagan televisión Conmigo Ella misma Se autoflagelaba Que es El requisito sine qua non De un buen humorista Yo por ejemplo Digo que soy Yo soy de Bejuman Pero parejo de Puerto Cabello Por el puerto Y el poquito cabello Que me queda Entonces Autoflagelarse Es fundamental O sea No tener miedo Tú misma Te eches broma Y ella lo hace Ella lo hacía Y gozaba un puyero Recuerdo que El desaparecido Pedro Percini Una vez Sirvió de cómplice Y estuvimos En la fiesta De un on radio En un hotel capitalino Y él dijo Señores Voy a llamar A Marta Colomina Para que suba Aquí el escenario Conmigo Pero era yo Y Marta No sabía Entonces subimos Los dos Y entonces Cuando nos encontramos Arriba Pero bueno ¿Y qué es esto? Esto es una componenda Mira Y Henry Ramos Alú Bueno chico Mira ¿Cómo explicarte? Yo sencillamente Le quiero decirle a la gente Que nosotros Tú recordarás Que nosotros En el 2002 Hicimos El petarazo En petares El guairazo En la guaira Y el cateazo En catea Ahorita vamos a hacer Mujeres por Venezuela En escuque Y se va a llamar Mujeres por Venezuela Escuque Está otro niño Mira Yo no sé Yo no sé Si estoy cometiendo Un atrevimiento Tú has hecho Alguna vez Una invitación Del fallecido Presidente Chávez Si Si Con todo respeto Era una invitación Yo pienso que no es No es una falta de respeto No 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 De hecho Bueno yo te quiero decir A ti Roberto Saludos Roberto Yusti Tienes apellido De aquel que estaba Coordinando aquel golpe Y con la chel La chebrón texaco Texaco Tú también Dios te bendiga hermano Mira Te pongo el nombre Si te pregunto Por Nicolás Maduro Nicolás Maduro Lo estamos buscando Todavía Es difícil No no es difícil Pero yo veo Que es como Quitarle un caramelo A un niño O sea Cómo explicártelo Yo siento que él No se corresponde La expresión facial Con el insulto Por ejemplo Él A veces se ve aquí Él frunza el seño así Entonces Oligarca Escuálido Entonces Y tiene una fijación Con cambiar La Él quiere ser agresivo Sin serlo Sí Y él no dice revolución Él cierra la boca Y dice revolución La revolución Bueno un poco imitando a Chávez ¿No? Sí Pero él usaba la M Chávez ¿Ah? Él usa Él cambia la M Coloca una M Donde va la M ¿Y qué significa eso? Revolución No sé Satisfacción Es decir Chávez es un tipo fácil de imitar Y me imagino yo Y Carlos Andrés Pérez También porque tienen Unas formas muy marcadas de ser Pero para que no se molesten También estamos Invitando a otro Que ya se fue Es el doctor Caldera Y a otro Que la puede Para que vean Que dice que La callandoga no ayuda Pero le estamos en internet Podemos decirlo Fíjate El único que queda vivo soy yo Y Rambo Jota Velázquez Que tiene como 2.500 años Mira Hay que decirle a los más jóvenes A quienes estás imitando Porque posiblemente Ya no se acuerdan Es verdad Es verdad Jaime Lucinchi Y Caldera Rafael Caldera Efectivamente Mira ¿Y cuáles son tus planes Para el futuro? Mira Los planes de futuro En Venezuela Se convierten Ya uno cuando dice En la mañana ¿Qué vas a hacer mediodía? Es el largo plazo Aquí Porque en la noche Lo que costaba En la mañana una cosa Cuesta en la noche otra O sea yo no sé Si te has dado cuenta Pero cuando hablábamos De la hiperinflación En la Argentina Hay cosas aquí Que tú pides un presupuesto Yo hace poco Hice el motor de un carro Y te daban presupuestos De la mañana Para la tarde No para mañana O sea al día siguiente Podría ser otro precio Ya claro Entonces los planes Uno puede tener muchos planes Críame y muchachos Mira Y ese gorro Esa gorra con radio Caracas y televisión Esta Pónmela aquí mira La RCTV Pero el logo viejo De la trayectoria ¿No te pondrías una de Globovisión? También me la pongo Es que yo estuve Fíjate Con RCTV Tengo un nexo especial Porque estuve hasta el cierre Yo viví los dos cierres El primerito y el segundo Sobreviví al primero Pero ya el segundo no Y me une un lazo especial De cariño con ese canal Al cual yo Bueno Tanto que dijeron Que eran oligarcas Que maltrataban a sus empleados X y Y Que tú Un programa Punzo penetrante y cortante Que ya no existe Este Lo hablaban mucho Yo he hecho un trabajo Digamos Casi periodístico ¿Tú eres periodista? Sí ¿Tú eres licenciado En comunicación social? Pero tengo como otra vida Licenciado en comunicación social 14409 CNP Y voto ¿En qué universidad estudiaste? La Cecilia Costa De Maracaibo Entonces Lo que te decía Hice un estudio Digamos a la ligera No con todo el mundo Pero a toda la gente Se le pagó exactamente Lo que se le debía Se le pagaron sus utilidades Sus prestaciones A mí en el caso mío Me pagaron doble Porque tenía una bebé De tres meses Cumplieron con todo Y yo Que yo sepa Yo conozco gente de PDVSA Que fue despedida Y hoy por hoy No ha cobrado nada Y está vendiendo queso Y franela Y rebuscándose Entonces yo creo que Seriamente Deberían responderle Esa gente Que yo siento que necesitan El dinero Que ya no les vale lo mismo Pero que bueno Estuvieron 10 años 8 años dentro de la empresa Y deberían pagarle Me puse a hablar serio Yo he venido Y un chabón Mira Y Globovisión ¿Qué te dice Globovisión? Y esta Globovisión de ahora En Globovisión Hay un personaje Que tú conoces mucho Para disfrutar La calidez Del frío Si sabes que tu compañero ¿No? ¿Cómo no? Roberto Maza ¿Y Juancho Fígalo? Juan Elia Alzar Fígalo Habla de esta manera Vamos a dar las noticias Como si fuera una noticia De radio Con ¿Cómo se llama? Silófono Tipo Radio Rumbos Radio Rumbos Perdón Noticiero Globovisión Mira ¿Y el ciudadano? Señores Cuando son las 6 y 16 minutos Capicúa Otra llamada más ¿De dónde nos llama? Shhh ¿De dónde nos llama? No, no, no ¿De dónde nos llama? Señora Bájale el volumen a su radio Bájale el volumen a No, 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 no No podemos No es fácil No es fácil No es fácil Mira, lamentablemente Es muy fácil Entrevistarte Y muy agradable Hacerlo Pero tenemos que poner Fin Tenemos entendido Que vas a presentar Un espectáculo Si Ni Papa de ser papá Aquí te lo pongo Mira Para que vean Mi Twitter Arroba Risa Libre Y arroba Gilbert Ok Tengo un espectáculo Que se llama Ni Papa de ser papá Un show basado En hechos reales Y en reales Que no se han hecho Sobre la paternidad Irresponsable Que yo ejerzo Yo trato de hacerla Responsable Pero me sale irresponsable Debe ser por disfrazarme de Marta Tengo dos chamos Una chamita de 3 años Y un bebé de 15 meses Entonces yo cuento En clave de comedia Todo lo que me costó concebir Que hasta me mandaron Bueno A meter los escrotos Y las gónadas en hielo Mis amigos Si eso se lo puede llamar amigo Me dijeron eso Mi suegra Que está metida en todo Me mandó a hacer un espermatograma Pero a través de mi esposa Y al final Descubren que ella Es la que era Ovario poliquístico Dieta ejercicio Y glucofaje Lo más difícil fue el glucofaje Que no se conseguía Valga la publicidad Pero entonces Todo eso Luego el nacimiento El día más esplendoroso De mi vida Mi suegra me lo empaña Porque se va para la casa Y hay que cuidar a su hija Entonces no Porque ustedes son primeros Y hay que ayudarla ¿Al nieto o a la nieta? A la nieta Y al nieto también Después repitió Entonces todo eso Lo que vive un varón Un padre Porque uno habla de la madre Todo lo difícil Lo bello que es el embarazo Pero mi suegra estuvo a esto Perdón Mi esposa estuvo a esto De convertirse en mi suegra O sea las hormonas transforman A Mike Tyson Tú le pones hormonas femeninas Y es Ricky Martin O sea Es increíble Cómo se transforman Después vienen las fiestas infantiles Todo el proceso de crianza Inicial de un bebé Todo lo que yo hacía O sea yo agarraba a mi bebé Mi suegra a un lado Así no se descarga el bebé ¿Quién dijo que así se sacan los gases? Mira y eso es un monólogo Un monólogo sí Hora y media dura Teatro Premium de los Naranjos A las 8 y 30 Todos los jueves De aquí al 10 de octubre Gilberto Muchas gracias por habernos acompañado Esperemos No gracias a ti No te doy un beso Como a Chapiro De casualidad Oye ¿Cómo fue eso del beso Y Claudio Fermín? Bueno Claudio Fermín fue en Benevisión Saliendo del programa De Napoleón Bravo En la oscurana esa De las dos puertas del estudio Napoleón de travieso Le dijo Claudio iba entrando Y yo iba saliendo Ya estaba terminando La pauta con Napoleón Mira y no le das un beso A la profesora Y me agarró en el medio Ahí que Ah profesora No te has dado cuenta Me dio un beso Lope Mendoza también me lo dio Y Chapiro también O sea que estoy besado Por todos lados Te besó el imperio Me besó el imperio Gilberto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ha sido un gusto Y un placer De verdad Conversar contigo Nosotros nos vamos A despedir Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.